Para la gloria de Dios, familia Alfaro presenta su nueva producción musical, Digno Eres. Unamos nuestras voces, juntamente con ellos, para darle gloria al que está sentado en el trono. Sentado en el trono, por siempre, recibe adoración. Será un tiempo glorioso, donde todo lo que respira, alabe a Jehová. Y todo lo que ha dado sobre la tierra, y debajo de ella, dice en ti no eres. Será en el Ministerio Teo San Pedro Sula. Fecha, domingo 25 de junio, hora 10 am. Entrada completamente gratis. Un evento que no te puedes perder. Lanzamiento oficial de la producción Digno Eres.